¡Hola! ¡Bienvenidos a Crypun! ¡Qué bonito es Crypun! Sí, ¿verdad? Me c***an a mí toda la gente, pero ¿sabes quién en especial? ¿Quién? ¡Los pobres! ¡Qué fuertes, eh! Por eso somos besties O sea, los que compran así como las banderillas con las baratas, las de 10 pesos, ¡qué asco! ¡Claro! ¡Ah, qué asco! ¡Hablando de banderillas! ¿Qué? ¿Sabes qué vamos a grabar hoy? ¡Ah! ¡Vamos a estar probando banderillas coreanas, papu! ¡Mr. Worldwide International! ¡Nos fuimos a Asia! ¡Dale, by Pitbull! ¡Vamos a comer banderillas! ¡No lo sabía! ¡Pero coreanas! ¡Siempre estuvieron aquí! ¡Aquí estuvieron todo este tiempo! ¡No lo sabías! ¡Él no lo supo hasta este momento! Pero antes de empezar con el video, como siempre, tenemos que pedir que os suscribáis, que le deis like ¡Claro para el millón! ¡Suscribirse y like! Like es importante y el comentario, ¿saben por qué? Porque YouTube nos promociona más A mí me encanta leer comentarios ¡No es cierto! ¡No lo hace! ¡Mienteles! ¡No lo hace y les manda! ¡Lo leemos todos los días! Estamos comentando, respondiendo ¡Claro y me da risa! Porque yo cuando leo uno, le contestas solo a los insultos ¡Sí! No le contestas a la gente de ¡Wei, te amo! Porque me da... Y el wei así, ¿no? ¡Ja! ¡Porra! Y le da y luego el pinche... ¡No sé qué! ¡Cállate, pinche! Y tengo un truco, contesto en tercera persona Para que no sepan que soy yo ¿Te has dado cuenta? No, es que se ve quién es... Se ve porque eres tú La fotografía, no tiene la mayúscula, la inicial Se ve porque eres tú Pero alguien que dice Uy, ¿quién de los crypunk habrá contestado esta grosería? Y como tú eres el grosero Se creen que eres tú Pero en realidad soy yo O sea, me está quemando ¡Sí! Me está arruinando la reputación ¡Pero eso no importa hoy! Oye, vamos a venir ¿No importa? ¿Qué? Que muy probablemente empiece la tercera guerra mundial En algún punto de este, 2023, 2024 Así que hay que estar preparados Guarden toda su comida Menos banderillas Que se echen a perder rápido ¿Y eso qué? Así que hay que comernoslas Hay que comernoslas No, las banderillas Las banderillas que esto se dice banderilla Pero yo pensaba Yo le decía hot dog frito No, esto es banderilla Yo le decía hot dog metido en un palo y frito Ya, pues cada quien Así se le dice en España Eso aquí se le llama Ah, bueno, no sabía En el día de hoy hemos comprado Todos los tipos de banderillas Todo el puesto le hemos solucionado la vida Al bro, le hemos ido a su puesto Y le hemos dicho Bro, te vamos a hacer el día Le hemos comprado todas Te vamos a hacer el amor Y el día No, 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 no Para Para Mi playera está bonita Porque es un strong trooper Y está como triste Diciendo Bro, ¿por qué me aliste? Al imperio Y tiene aquí el casco Y es una representación De que todos los hombres Tenemos un problema Y necesitamos terapia Así que por favor Si necesitan ayuda Comuníquense a sus O siquiera a los cercanos Vamos a comer Ah, pues mejor de una vez Pues venga ¿Qué tipo de banderillas tenemos En el día de hoy? Venga, le damos el primero Flaming Hot Uh, me interesa Me encanta le echar Flaming Hot Flaming Hot Banderilla de queso Y no se acuerda del nombre Cheesy Cheesy queso Gracias, Einstein Cheesy Banderilla normal No Le acaba de hacer Un dedo a mi Banderilla Banderilla de ramen Esta va a estar asquerosa Y banderilla de papa Esta también El señor Tenemos que decir Tú te comes esas dos Yo estas dos Una No El señor fue muy amable Nos ofreció salsas Porque sí que es verdad Esto tiene pinta de estar más seco Que mi abuela por dentro Ahorita que le piqué ¿Está seco? Está seco Hostia Están rellenas de salchicha Pues es una banderilla Y queso Salchicha y queso Andale Están enormes El tamaño Póngalo de tu cabeza Son como las crybes Mira, es como mi cabeza O sea No es como mi p*** La banderilla normal Son como mis fancy Estas son las de crybes Mi p*** es más bien Como banderilla de 10 pesos Vamos allá Vamos a empezar por la Original A comer Ah Venga, original Flavor Vamos a cortar O le mordemos Cada uno por un lado No, no sé Como quiera Muérdele, loco Muérdele Hemos compartido Peores fluidos Que la saliva A la mierda Te has llevado solo queso ¿Verdad? Sí, porque están en algo Es que está mal organizado esto, eh Porque la salchicha está abajo Y el queso está arriba Eso es No, yo le muerdo Ni le muerdo a la salchicha Es como comer cemento, gente No es cierto No, está muy rico La salchicha está muy rica Dale tú a la salchicha ahora A ver, ahora yo le doy a la salchichita Y yo al queso Y yo al queso Un poco de salsita Y yo creo que es perfecto Esto engordará mucho Sí, ¿verdad? Aparte esto es frito Tiene como una capa Vean Pero tú has visto Un coreano gordo alguna vez Es pura fritura Sí, es pura fritura No se puede salvar O sea Pero está rica Está muy rica No está tan aceitosa Igual es porque lleva un ratito aquí ya Ya, eso puede ser Pero la verdad es que la masa Tiene un sabor muy en concreto No es masa Y ya trae sus especias Sus cosas Sí, está rica Y aparte Está crunchy Está sabrosa Está crunchy Hay que decirlo Lleva un rato ya Fuera y sigue crujiente Eso está increíble Sí, la verdad que ya tiene un rato Pongamos las sobras Porque recuerden Que todo esto va a ser donado A tu puta madre A los niños del teletón ¿Qué es el teletón? Los fans de Mariana Ah Que pasé de lanza ¿Sí? Un saludo a Mariana Sigo sin saber qué es el teletón Así que no sé si es insulto O es a Ah, es como una asociación Que ayuda a niños discapacitados ¿El Mariana ayuda a gente discapacitada? Sí, por eso lo dije Porque los entretiene Siguiente sabor Es broma No me queme el Marianito Vamos ¿Cuál probamos? El Flaming Hot No El Flaming Hot ¿Qué onda? Sigue la de paprika No, este no me va a gustar este La de papa Además de que se le pasó A nuestro compa el coreano Las patatas un poquito Hay algunas que están Carbonizadas Igual y no Igual Voy a tocar con la mano Toca, toca Y aquí ya está el queso Y acá Y esa salchicha, ¿no? La salchichita viejón De una Mira Aquí anda para probar de Toño La de papa A su salud Esto estaría bien comida de Navidad Así Para picar en el medio No creo Igual en Corea Lo hacen No me gusta Bueno, es que me ha llegado un poco El sabor a carbón Porque mordió una patata un poco carbonizada Ya Y he decidido ¿Qué haces? No, es verdad No es verdad No es verdad Tienes 29 años No te puedes cortar con un cuchillo No me jodas Te sorprendería, máster Nunca le prestes un cuchillo a alguien borracho ¿Te autorecenaste? Sí, porque me dijeron que no me animaba ¿Quieres hablar? Ah Ah, con un queso está más buena, eh Me gustó más la otra La verdad Ah, sí Está buena, pero No lo suficiente ¿Qué nota le pones a esta? Menos que la anterior La anterior era un 7 En el estado en el que la hemos comido Era un 7 Es que a lo mejor con la cacha y todo eso Por eso En el estado en el que estaba era un 7 Estado natural Ajá Yo le doy 7 y medio Aquí está un 6 y medio Yo un 7 y un 5 a la patata Ah, sí, mamón Soy malo, soy malo, soy malo Soy malo No, 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 pero bueno I'm a bad bitch ¿Qué vas a hacer? Vamos con la de ramen Sí Arigato Joder Eso fue bastante racista No A ver, di lo más racista que puedas decir Hostia Esta de ramen No le veo el punto ¿Ramen frito? Sí, yo tampoco, eh No entiendo ¿Cuál es el mío? O sea, chicha Y otro que tengo que Ok No sé yo, eh Hostia Ni quiere sabor Es como masa seca y ya Ni quiero más Es así, ¿no? No, es innecesaria Yo creo que lo ponen como para Oh, de ramen Pero no Es innecesaria Está muy El ramen está plasticoso No sabe a nada Es innecesario Total Sabe como a la original Pero más dura Ya está Es literal No, y trae esa capa de masa culera Ah, sí Ahí les va Agarren una marucha Y métansela por el Y muérdanle Obviamente sin preparar Claro Ah, así Tal cual Hay gente que la come así, ¿no? La marucha Si, pero si le echas el limón Y así ya Pues que trae polvito De que se hace el líquido Un, dos Salud Exacto Un, dos Dos estornudos Eso es lo que le doy de nota Pues bueno Continú La chisi Esta tiene como Cheto O triturado Por los lados No No, papu No haga eso No lo hice No lo hice En la cámara Sí se vio Usted la vamos a ver, viejón Usted nada más diga, viejón Una de chisi Una de chisi Una de chisi Con qué, viejón Con quesito y con salchicha Ándele, viejón Ahí le va Ala, ala, señor ¿Está usted bien? Todo bien, padrino Todo bien, padrino Sí, aquí andamos Pero no, no No más no nos dan chamba, padrino ¿Cómo la ves? ¿No hay chamba? No hay chamba, viejón Bueno ¿Y ahí le va la de salchicha, viejón? Ahí está la de salchicha Y chisi Y chisi también Ahí le servimos una parita Güerito Eh, sale una con todo, viejón A mí, pa' mi novia otra, porfa Ahí le va pa' la noche también A ver si esta noche A ver si suelta No, pues está gorda No, no, qué asco A ver, entonces Chisi Vamos a probar el aderezo Güey, la mía se ve como un sándwichito Ha de ser chetos Sí, chetos Pero de hace tres semanas La bolsa abierta Sí, son como chetos Pufo, aratos Ya todo junto Cuidado Es que es buen queso Esta sí se lleva un ocho y medio Un ocho La prueba de salchicha No hace falta, señor Sí, hace falta El brillo tiene que durar No, pues si quieres te cuento Qué hice, güey No, mejor comete de salchicha A ver, con queso Y chisi Full queso, gente No puedo creerlo ¿Sólo queso, bro? No puedo creerlo, güey Oh, Dios mío Oh, Dios mío Bro 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 Así le hacen los Bro Como están rapeando Pues solo hacen eso Solo rapean Bro Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío Oh, Dios mío What the fuck, mi Oh, shit Oh, shit Tú buscas en Google ¿Cómo actuar como Te lo estudias o qué? No Te sale muy bien Estaba actuando como Una persona Normal Ah, ok Igualmente La verdad, un ocho ¿Actuó como streamer? A ver ¿Cómo actúan los streamers? Gente, se les quiere un chingo Neta como los amo Y los aprecio Créanme que son Lo más importante que tengo Son nuestras vidas Besos Besos Y si cualquiera necesita algo de mí Con muchísimo gusto Que me escriban Estaré atento, ¿vale? Para ayudar a todo el mundo Que pueda Y recuerden Muy importante Los links En la descripción Están nuestro apoyo Este Unos 10, 20 dólares Que les sobren Son bien agradecidos Para poder Seguir ayudando Seguir creando contenido Para crear el contenido Y nunca voy a comprar nada Claramente me lo voy a gastar Y voy a presumir en Twitter Una bolsa cuchi Porque Es que soy así Pero te brinco las Siguiente sabor Tenemos pedido Tenemos pedido ¿Qué le vamos a dar De pastor? Usted nada más Avisire De pastor, señor No, de pastor Usted cállese Yo sé lo que le digo Ah, vale Esto es la mera ternerita Viejón Eso es el que La carne Pero no me gusta la grasa Sin grasa Sin grasa No, pues entonces No, porque es un noventa Toda puerca marrana ¿Eh? No le haga la mamá Buenica ya se la sabe ¿No? Un poquito ejercicio El cucho de la bodega Ahí tenemos Ahí tenemos Para alimentar Un poquito más De la marranita Salchichita Tenemos un poquito más Para el caballero Espero que no sea Polvo Flaming De ese barato Porque se lo tengo En mi casa Puede que sí Hostia, que asco Hostia Es que ni es Ni del polvo No es Ni eso No sé qué coño es Hostia, que asco ¿No? No, sabe bien No, no lo salves Mi fa Mi fa Fue la de queso No, no te han pagado No lo salves No, si está buena Está peor que el de papa No Un uno Que asco Sabor Flaming hot Ácido Está ácido Espérate ¿Cuántos años tienes? Yo tengo Ve Ve Diecinue ¿Te dejo tu mamá? Sí Me dijo ¿Cómo lo andas dejando al niño tomar? Me dijo Que un trago solo Traigo un vaso Hielo Porfa no Ya me estoy saliendo De papel ¿Qué está pasando aquí? Ya te toca ser papá ¿Eh? ¿Cuándo vas a tener un hijo? Cuando pueda mantenerlo ¿Le vas a poner mi nombre? No ¿Cómo lo vas a llamar? ¿Anakin Skywalker? Leon, Scott, Kennedy, Goku, Marco, Antonio, Regina Mejor le pones mi nombre No ¿Si voy a ser el padrino? No creo ¿Por? Por el simple hecho que no eres responsable Y yo quiero un padrino responsable para mí Pero tu hijo en su primer día de cole va a tener Jesus ¿Y si me muero? ¿Si sabes lo que ¿Saben lo que significa ser un padrino? Lo cuidaría como si Si se muere mi hijo Tú entras en la responsabilidad Lo cuidaría como si hubiera salido de mi huevo Si vieran el gato El gato llevaba dos días encerrado en el baño Sin agua y sin comida ¿Porque me habló feo? ¿Y si mi hijo te hace eso? Tú no eres mi papá ¿Cómo querrás saber lo que le va a pasar? No, pues un saludo al Nightmare Va a ser padrino de mi papá Ya me jodería ¿De mi papá? ¿De tu papá? ¡Mira! ¡Hostia! Amigos, hasta aquí este niño No se come al hijo ¿Porque está gordo? Sí Y los gordos comen todo, ¿no? Sí Ah, el Dead sería muy buen padrino Aparte ni se puede mover O sea, el niño puede hacer desmadre, travesuras y todo Y Dead puede pagar los desastres Y no se va a mover para regañarlo Es más, más que regañarlo Él va a preferir pagar los desastres Exacto Y no hacer nada ¿O sea, el quién sería un buen padrino? Town Gameplay Hasta aquí este vídeo, gente Dejen su like Suscríbanse Compren merch, por favor Compren las banderitas estas Y nunca dejen que Town Gameplay Sea el padrino de vuestros hijos ¿Por qué no? Es mi compa Y me cae bien Porque se lo va a llevar al fin No, ya no Ni saben nada No me estés Gente, espérense Antes de despedir No me jodas ¿Qué quieres? Arriba las águilas del América Volando bien pinche alto Donde quiera que están Siempre desfacando Siendo el mejor equipo del puto mundo Ponte, nos damos uno y uno No Si ¿Has visto el deporte de indios? ¿Se pega? ¿Respeto? No ¿Qué pedo? ¿Ya oyeron cómo les está diciendo al fútbol? No A todos los de hue Vamos A todos los de hue Vamos Vamos Vamos